Al parecer no tiene memoria Cambiaron la versión, yo vengo a cambiar la historia Hablo la de real, no de tutorial Sé bien cómo te sientes cuando todo va mal Me maldijeron sin saber quién eran ellos Cada frase es un golpe misé Hablan de joseo, mueven diez gervas Espéreme sentao, vengo del espacio Insisto que te faltan barras y te sobra el lápiz Nigga guavivo trappin Sabes dónde vivo, no soy hijo de papi Nigga guavivo trappin Nació mala mala que la buena, pero sigo aquí Se mide de otra vara que no da la cara La tengo clara, no es como esos wannabe Todos los decían se venían a venir Get out the hip Que te pa' fuera cabrón Get out the hip Todos los decían se venían a venir Aquí se siente el rap Get out the hip Falta corazón Get out the hip 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 Get out the hip